La verdad que muy contentos, felices por esta inauguración. La idea era tratar de poder ofrecer acá en Cutracoy, Plaza Wincol, una sucursal más de nuestra pequeña cadena familiar. Nosotros somos una empresa de Bariloche. Y la verdad que muy contentos de poder inaugurar junto con los chicos que han hecho un trabajo impresionante, realmente reacondicionando todo el edificio, todo el local. Y bueno, ya con los detalles de exhibición y todo el armado de los productos. ¿Conocen la zona? ¿Saben cómo piensan los patagónicos? Por ahí vienen trabajando ya hace tiempo. Somos de la zona, somos de Bariloche. Tenemos sucursales en Esquel, El Bolsón, Bariloche, Chacobasi, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Junín de los Andes, Zapala y ahora Cutralcó. Así que conocemos la Patagonia, conocemos la necesidad de la gente. Y bueno, obviamente la sucursal está a cargo de Mauro. Y el resto de los chicos son de acá, Mauro también. Así que obviamente la experiencia y las vivencias familiares de la ciudad las conocen. Y bueno, de la mano de Mauro vamos a tratar de, aparte de generar un negocio, poder brindar el mejor servicio posible. Bueno, Mauro, han trabajado duro para reacondicionar el lugar para la apertura, para la inauguración de hoy. ¿Cuántos son los empleados que trabajan aquí? Mirá, ¿qué tal? Buen día. Mirá, somos cinco empleados, todos de la zona. Arrancamos ya, van a ser dos meses casi. Con mucho, mucho, muchísimo trabajo. Se ve el logro. Mucha ansiedad por la apertura. Y mirá, sí, somos todos de la zona. Conocemos la necesidad de la gente, lo que decía que usted recién. Y esperemos que la gente responda. Mirá, somos, la empresa es patagónica, conocemos el rubro, entendemos la necesidad de la gente, así que esperemos que la gente responda lo mejor posible. Tenemos un lineal más que amplio, para ver, tenemos 60 modeladeras exhibidas, la barroca lo mismo, cocina, herramientas, bicicletas y motos. Así que estamos preparados para que la gente se acerque. Necesitamos que la gente venga a conocernos y que vea lo que hemos logrado, de la mano de Agustín, del padre, y una nueva forma de comprar. Más que nada, tenemos un crédito que es muy accesible, que es nuestro, es de la casa, no es mediante ni financiera ni terceros. Así que que se acerque la gente. A eso iba justamente en tiempos tan difíciles como los actuales, créditos personales, tarjetas también se puede pagar, trabajan con varias. Tenemos un lineal bastante amplio que es medio de pagos. Tarjetas, la mayoría 18 cuotas sin interés, el crédito, te decía recién, es nuestro, es la casa, eso es importantísimo, no tenemos ningún tercero, lo vamos nosotros, así que es de confianza totalmente. Así que no, que se acerque la gente y a conocernos. ¿Cómo se accede al crédito personal? ¿Recibo de sueldo, algún servicio? Recibo de sueldo, servicio y documento. Algo básico que todos tienen, así que que se acerque y acá serán analizados. Bueno, y van a estar de lunes a viernes, de lunes a sábado, ¿cómo es? De lunes a sábado, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, de 16 a 21, y los sábados de 10 a 13 y 17 a 21. Bueno, por último Agustín, en este emprendimiento familiar, ¿qué número de sucursal es esta, la de Contra y Contra? Esta es la sucursal número 11 para nuestra empresa familiar, así que la verdad que estamos muy, muy contentos, y un poco reforzando lo que dice Mauro, uno de nuestros productos por ahí más valiosos en toda la zona, a las ciudades de pueblo, con un vínculo y un trato familiar que nosotros tenemos, es el crédito personal, lo que Mauro mencionaba recién, es un crédito propio de fácil accesibilidad, y bueno, de la mano de eso también tenemos repartos a domicilio gratis, para todo aquel cliente que no pueda contar con un vehículo propio para llevar su lavarropa, su heladera o su cocina, nosotros tenemos repartos todos los días gratis para todos los clientes, y bueno, reforzando lo que decía Mauro, una amplia financiación con tarjetas de crédito, hasta 18 cuotas sin interés, para toda la línea de productos que trabajamos. A la gente que se acerque al local, a conocer, a preguntar, y también por supuesto a llevarse mucho, porque se ven buenos precios también. Sí, sí, ojalá que venga mucha gente, la verdad que desde las 9 que abrimos, todo el tiempo entró un montón de gente, estamos muy muy contentos, como dijo Mauro, controlar la ansiedad fue difícil, porque bueno, fueron muchos días de trabajo, de mucho esfuerzo, y ver que viene gente, viene gente, viene gente, está buenísimo, así que invitamos a todo el mundo a que se acerquen a dar la vuelta, que nos conozcan, y bueno, ojalá que puedan vivir una experiencia diferente, que es lo que nosotros intentamos ofrecer. ¡Suscríbete al canal!